Repudio ha causado el feminicidio de Yaniris Izaza Castro, una docente de 52 años, oriunda de Chimichagua, Cesar, quien fue asesinada en San Juan, La Guajira, presuntamente a manos de su expareja Hermes de Jesús Cabana Maestre, un vendedor de verduras local. El trágico hecho ocurrió en el barrio Alpes Prado, donde tras una fuerte discusión, la mujer recibió cuatro disparos. La víctima fue trasladada gravemente herida a un centro asistencial donde falleció. El agresor actualmente se encuentra huyendo. Supuestamente por celos, un comerciante de verduras habría asesinado con arma de fuego a su excompañera sentimental. Testigos dijeron que la mujer recibió cuatro disparos, uno en la cabeza y tres en el abdomen. Hecho registrado este miércoles en horas de la tarde, luego de una acalorada discusión protagonizada en el barrio Alpes Prado del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. La víctima fue identificada como Yaniris Isaza Castro, de 52 años, natural de Chimichagua, Cesar, quien fue auxiliada por transeúntes y llevada en un motocarro a una clínica de la población, pero a los pocos minutos falleció. Sobre el presunto agresor se supo que fue identificado como Hermes de Jesús Cabana Maestre, quien trabaja en zona céntrica de la localidad vendiendo verduras. Esta persona, luego de cometer el crimen, huyó del lugar de los hechos. Yaniris Isaza Castro era docente en un resguardo indígena en zona rural de San Juan del Cesar. De igual manera, se estableció que su hija mayor, Laura Patricia, es del cantante Elber Díaz, quien es auditora médica en Valledupar. Pebe Cesar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.